Que me quiero saber que me quieres, tanto como a ti te quiero Que deseas que me muevo en mis pechos Y que siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste Me doy gracias a tu suerte, te quiero saber que me duerme, tanto como a ti te quiero Que mi hija haces mi locura, que las horas se nos pasan de rodar a disfrutar de los momentos Son queridos en el arco No me basta de abrir motivos para amarte No hay ganas que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti En el paisaje más hermoso que he mirado Y que mucho te parezco exagerado Eso es lo que pienso de ti Soy feliz Yo sé que tú llegaste a mí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!